¿Qué pasa mis canijos? Ya en la mañanita, así de mañanirri, pues hay que echar la desayunada, ¿no? Echar el respectivo tamal con torta, güey. Y el tamal en torta se le llama guajolota y aunque ya estamos lejos de la capirucha, pues aquí todavía se sigue encontrando. Es hacia donde vamos. Nuevamente como el oasis en el desierto, mi caigo. Para saber, degustar, pues una buena torta de tamal. Con su atolazo. Su champurrado. ¿Cuánto están los boletos? 15 por persona y 20 de estacionamiento, amigo. ¿Qué pasó, miñeros? Pues ya llegamos a festejar los 100 mil seguidores. Más de 100 mil seguidores para miñero, para ti, para toda la vida, para todo México, mi canijo. Y me vine nuevamente aquí a Camacuaro, Michoacán. Este lindo, deliciosa, aquí es donde nace el agua que alimenta mucho de los lagos, del lago de Camacuaro. De aquí es de la naciente, nacientas, manantiales más transparentes, más limpios que la conciencia de un niño. Más limpio que como dejan las arcas del estado los gobernantes cuando salen después de su sexenio, de su trienio, de su cuartenio, de donde caiga, de donde hayan robando. Mi canijo, listos para echar el chapuzón, como si fuéramos patitos en el agua, como si fuéramos los peces sobre el río. Vamos a disfrutar de las aguas más cristalinas de todo Michoacán. Estamos en el Parque Nacional Lago de Camacuaro. Es un parque de casi 10 hectáreas, 10 hectáreas de pura vegetación, de pura fauna, de pura belleza natural, mi canijo. Estamos en Michoacán, aunque no es muy conocido este sitio tan precioso. Muy cerquita de la ciudad del municipio de Tancancícuaro, Michoacán. Y a 14 kilómetros de Zamora, Michoacán, así como diría Paquita la del barrio, puros caminos de Michoacán. Tal vez te preguntes, oye miñeris, pero ¿cómo puede ser posible que en un día tan especial te pongas una playerita tan rosada? Y es que yo veo, yo veo mi vida, pues color de rosa, de un color precioso. Pero no creas que con esto me voy a bañar, ahorita me voy a poner bien rudo, 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 cabrón. Este bello lugar, además de para nadar, degustar un rico alimento y acampar, también puedes caminar por sus caminos empedrados, sus puentes de madera, pues valorando, apreciando toda la belleza de los paisajes de Camecuaro. Pero por supuesto que también en este lugar hay restaurantes para comer, comidas preparadas, te puedes traer tu carnita asada, tus sándwiches de huevo con arroz, tus huevitos cocidos, tus frijolitos, un chicharroncito para hacerte los taquitos placeros, así el albañil. Y qué más, qué más delicioso que tener a un lado este lago para degustar tus sagrados alimentos, mi valedor, pero también aprovechar este paisaje que la naturaleza nos brinda. Aquí como podemos observar parte de la fauna de Camecuaro, pues son los patitos, los patitos cuac, cuac, cuac. Que aquí más bien parece que son vacas y andan pastando, así como las vaquitas, los caballos, andan chingándose el pastito, los cuac, 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 que andan tragando. Nada más no me vayan a atacar mis gansitos marinela. Ahí nos vemos entonces, ahí nos vemos. ¿Eh? ¿Qué me estás rezongando, mano? Vénganse, niñeros, únanse a la aventura, a la nueva aventura en Camecuaro, que más bien parece como la selva, la candona, que dijo, a ver si ahorita no nos sale un guerrero jaguar, un guerrero águila, güey. Oigan, niñeros, si ya recordarán que en algún otro capítulo de las aventuras de miñero, pues pasamos por este riachuelo, pero más para allá, donde no se veía muy profundo. Eso, güey, bien, bien chulo, mira, mira, un arroyito, güey. Vamos a pasar por él, está bien, está sabroso. Ay, qué cadero. Pinches arenas moveritas. Mi guarachito. ¿Qué pedo, güey? Ahí está, cabrón. Pero sí, como está bien chingona la pinche naturaleza, también es bien asesina, carnal, aquí casi me valgo madre. Entonces, para no volver a caer en la misma succión, no caer en las arenas movedizas, mira, ahora sí ya no me la aplican, güey, con esta varita, con el palito, pues vas comprobando si sí te aguanta, güey, porque está demasiado, demasiado, suelta, mira. Fíjate, esto es tierra, mi cariño. Y cuando hundes esto, hasta el fondo, güey. Y adiós miñero, güey, ya no vuelve a aparecer. Así que cuidado con la naturaleza, porque como ya les había dicho, es bien preciosa, pero también es bien asesina. Así como los patos de aquí ya se evolucionaron y ya se pusieron a pastar como si fueran vacas y caballos, pues otra vez se evolucionaron y como si fueran perros callejeros a esculcar, pues los botes de basura, lo que te puedas comer. Estos cabrones ya pronto van a estar en los puestos de las taquerías, cabrón, pidiendo que les suelten un poco de carnita, un poquito de trastrojo. Este precioso lugar llamado Kamecuaro se desprende de la palabra nativa, de la palabra indígena, de los puréfechas, lugar de baño. Y es que aquí nuestros nativos, nuestros prehispánicos de Michoacán, cabrón, pues en la antigüedad venían a remojarse las barbas, a remojarse los bigotes, echar los choninos a lavar, para que no se paren de sucios, para que no se queden así todos flameados. Y así es como le pusieron, Kamecuaro, lugar del baño, donde echarte el baño del torero. ¿Cómo es ese? Pues uno rapidito, nada más orejas y rabo, papá. Algo súper típico que suele pasar cuando ya vamos a empacar nuestras cosas para irnos de vacaciones, es que algo se nos olvida, güey. O que la chancras, o que la toalla, o que el calzón, o que nada más te pusiste tres pares de calcetines, cabrón. No, me recargo en la pared, cabrón. Esas cositas, como son como la piedrita en el zapato. No te dejan en paz en todo el viajecito, y pues ya no te queda más que gastar en un nuevo producto, o buchingarte, güey. Mira, nos encontramos unas pinches hormigas asesinas, aguas. Aguas, porque estas canigas son rojas y cabezonas. Y no es albur, mira. Mira esa pinche hormiga, está más cabrona que el pipila, güey. Y ven que les había dicho que había un montón de caminos preciosos, bastantes lugares por donde echar la patita, por donde caminar. A ver si no me rompo, mi madre, güey. A ver si no me... Ay, mi gorrita. La famosa, güey, no hay que dejarla. El presidente Lázaro Cárdenas lanzó el decreto para que se hiciera parque nacional al lago de Camecuaro. Con esto buscaban que la flora y la fauna de esta bella parte de la tierra michoacana se conservara tal cual como es. Por esta razón, el lago de Camecuaro es uno de los pocos parques nacionales de México que son pocos conocidos. Pero su precioso lago de aguas cristalinas han causado que sea nacionalmente conocido. Viniendo fotógrafos de todas partes de México a sacar fotografías profesionales a este lugar. Como Camecuaro no es tan turístico como otras partes de México, es encantador. Mis ñeros, pero ahora sí ya es tiempo de echar el chapuzón al aguapato. Ah, pero antes, ya sé que me van a decir cómo vas a echar la nadada con tremenda playera tan femenina, mi ñero. ¿Qué es eso, mi ñeris? Pues por eso me voy a poner algo más varonil. Espérenme tantín. Perdón, listo, ahora sí, carijos. Y para hacerle, pues hacerle promoción, hacerle homenaje a mi gorrita, pues ahora la cambie, mira. Para nadar y mis gafas. Y ahora sí, vámonos a nadar. Villeros, qué cocodrilo, Dottin, y qué madres, güey. Aquí está Villero y se enfrenta a las peores fieras de la naturaleza como este cocodrilo. A ver, vámonos. ¡Vámonos! 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 Está fría! A los que me han acompañado siempre, a los que no les gana el prejuicio, a los que me entregan palabras, reportes, saludos y felicitaciones, a todos, muchas gracias. Tomás, me estás viendo wey, si te estoy viendo como te brilla el ojo perro, no te me vayas a morir eh, ya está la comida bien puesta, mira pero Tomás estás pendejo cabrón, Tomás. Tomás, como chingas dice bicho miñero, como chingas cabrón, ay nos vemos.